Esta tarde es el análisis de la acción extraordinaria de protección y la debida motivación en el Ecuador durante el año 2018. ¿Cuál es la problemática de esta situación? En el Ecuador, la violación a los derechos y principios constitucionales parece que es un hecho recurrente. Y por tanto, siempre o en todo tipo de procesos, se invoca siempre la afectación al debido proceso. La acción extraordinaria de protección se interpone contra sentencias o otros definitivos donde no se considere o se considera que no se ha cumplido con la tutela efectiva de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos reconocidos en la Constitución. El juez ordinario muchas veces no observa las guías procedimentales interpretativas y de esta manera toma decisiones no ajustadas a la jurisprudencia y a la doctrina. Asumiendo criterios distintos que provocan daños irreparables a las personas. La formulación del problema es la siguiente. ¿Cómo se asocian la presencia de la debida motivación y los tipos de providencias judiciales de acción extraordinaria de protección en el Ecuador durante el año 2018? ¿Cuál es el tipo de providencia que resulta o que más acude a la acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional del Ecuador durante los años 2018? ¿Y si existe una debida motivación en las providencias judiciales objeto de esta acción extraordinaria de protección? ¿Y cuál es la asociación estadística entre el tipo de providencias y la presencia de la debida motivación en las resoluciones que son objetos de esta acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional? El objetivo de esta investigación fue determinar los tipos de providencias judiciales objetos de la acción extraordinaria de protección presentados en el Ecuador durante el año 2018. Y asociar estadísticamente la debida motivación y los tipos de providencias judiciales objeto de la acción extraordinaria de protección presentados en la Corte Constitucional durante el año 2018. El marco referencial de esta investigación es el siguiente. Franciscovic en su investigación del año 2015 dice que la verdadera motivación de la resolución es la valoración de los hechos y la prueba valorada correctamente. Mientras que para Celis, Hernández y Roa la protección de los derechos y las garantías fundamentales es evitar la arbitrariedad y darle coherencia al sistema de justicia. Según Pinta 2014, en cambio, nos dice que la acción extraordinaria de protección sí está cumpliendo el objeto de verificar y controlar las resoluciones judiciales y de esta manera proteger los derechos y las garantías de las personas. Para Pazmiño, en su investigación del año 2014 nos indica que la transformación debe ser correlativa de los estudios jurídicos. La convivencia de crear jueces y tribunales especializados en materia constitucional, es decir, debe ir cogido de la mano tanto los jueces como los estudios jurídicos sobre estos temas. Y para Carrasco en el año 2017, en cambio, nos indica que no tiene sentido que exista un instrumento para tutelar derechos fundamentales si el tribunal aún no desarrolla las suficientes jurisprudencias sobre la interpretación y aplicación de los mismos. Pero para conocer un poco más sobre qué es la acción extraordinaria de protección, podemos decir que aparece por primera vez en la Constitución del año 2008. La acción extraordinaria de protección es una garantía jurisdiccional que está incluida dentro de la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y contra el constitucional. La acción extraordinaria de protección tiene por objeto la protección de los derechos constitucionales y el debido proceso en sentencias, autos y resoluciones con fuerza de sentencia en los que se haya violado los derechos por acción o omisión, derechos reconocidos en la Constitución. La acción extraordinaria de protección puede ser interpuesta por cualquier persona que hayan sido parte del proceso o que son parte del proceso. Se tiene un promedio de 20 días, sí, un término de 20 días para poder presentarla luego que se ha sido notificada la última providencia. Se presenta ante la Corte Constitucional. También podríamos decir que dentro de todas las garantías jurisdiccionales y control constitucional que tiene el Ecuador está la acción de protección, el acceso a la información pública, el habeas corpus, la acción por incumplimiento, el habeas data y como última tenemos la acción extraordinaria de protección. Las características de la acción extraordinaria de protección son las siguientes. Las características es que la acción extraordinaria de protección es excepcional. ¿Por qué decimos que es excepcional? Porque procede contra determinadas actuaciones y bajo ciertos requisitos. Como por ejemplo, el argumento para presentar una acción debe ser claro y el derecho violentado debe estar especificado correctamente. Se debe justificar también la relevancia constitucional del problema. No se debe sustentar solamente en que existe un fallo en la aplicación o un error en la interpretación de la ley. Que no se refiera a apreciaciones distintas a la prueba, que no sean decisiones del Tribunal Constitucional Electoral. Y también decimos que es independiente porque no tiene relación con otros procesos. Y que es residual porque primero hay que agotar todas las vías. Cuando hablamos de la rapidez, la eficacia y la sencillez, sabemos que estos son los principios comunes en todo tipo de garantías. ¿Contra qué procede? Como decíamos, procede contra sentencias. Si consideramos que las sentencias son las que ponen fin a las instancias, los autos, que son los pronunciamientos del juez para resolver incidentes. Y las resoluciones con fuerza de sentencia son aquellas donde se resuelven excepciones con nulidad de un proceso o una inadmisión. ¿Qué es la debida motivación? La debida motivación es la expresión de las razones que han llevado a la administración pública, en este caso el juez, a adoptar una determinada decisión. ¿Qué pasa con el test de la motivación? La Corte Constitucional del Ecuador, para considerar que una sentencia, una resolución o un auto esté debidamente motivado, ha implementado un test de la debida motivación, que consta de tres características principales, o tres puntos principales. El primero es la razonabilidad. Cuando hablamos de razonabilidad, nos hacemos la pregunta, ¿qué normas utilizo el juez para identificar la vulneración o no de un derecho? Esta razonabilidad es la explicación y la justificación de por qué tal caso se encuentra o no dentro de los supuestos que contemplan esa norma que ha utilizado el juez. Es decir, que la premisa normativa y la premisa fáctica deben constituirse de manera correcta en relación al derecho vigente. Interpreter la ley es atribuirle el significado normativo utilizando los métodos de interpretación. Entonces, vemos que en este caso la razonabilidad el juez debe interpretar. ¿Para qué? Para que la premisa normativa y la fáctica guarden relación con el derecho que está invocando. Luego vamos al segundo punto, que es la lógica. Sí, dentro de este test de motivación, es decir, una sentencia invocó falta de debida motivación. Entonces, la Corte Constitucional pone razonabilidad primero, luego vamos por lógica. La lógica es la relación del hecho con el derecho. Podríamos decir que se debe tener una estructura coherente donde el juez, mediante la contraposición de elementos fácticos y jurídicos, establezcan conclusiones que guarden coherencia con estos elementos. En este punto de la lógica, podríamos decir que, o respondemos a la pregunta, ¿es correcto el silogismo que utilizó el juez en la sentencia? Si hablamos del silogismo, sabemos que es un método de razonamiento, donde relacionamos dos premisas para obtener una conclusión. La premisa normativa y la premisa fáctica, ¿sí? Y la conclusión. La validez de la inferencia al relacionar el hecho con el derecho es la lógica. Luego pasamos al siguiente punto, que es la comprensibilidad. Cuando hablamos de comprensibilidad, contestamos a la pregunta, ¿los argumentos en la decisión del juez los entiende un auditorio social o solo los entiende las partes procesales? Este, esta comprensibilidad es un ejercicio intelectual del silogismo. Debe ser claro tanto para el juez como la parte, las partes procesales, así como la sociedad. Es decir, cualquier persona que tome una sentencia puede leerla y darse cuenta del por qué el juez resolvió de esa manera. Debe, las sentencias en el punto de la comprensibilidad deben evitar conceptos ambiguos o vagos y deben gozar de legitimidad y permitir que la sociedad conozca de qué manera sus tribunales de justicia razonan y resuelven los conflictos. La debida motivación en uno es uno de los puntos o uno de los derechos que se tienen dentro de la tutela judicial efectiva. Es decir, el derecho a la tutela judicial efectiva lo podríamos dividir en tres subpuntos o subprincipios, que son el acceso a la justicia, el cumplimiento de las normas al debido proceso y la ejecución de la decisión judicial. No argumentar una decisión es vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y a la seguridad jurídica. La tutela judicial es un derecho de protección cuya finalidad es hacer efectiva la optimización de los demás derechos y tiene un espectro tutelar que permite la realización de los demás derechos. Por eso constituye uno de los derechos y garantías de mayor relevancia en el ámbito procesal y constitucional. Como había dicho antes, la tutela judicial efectiva tiene el acceso a la justicia, el cumplimiento del debido proceso y la ejecución de la decisión judicial. Cuando hablamos de una falta de motivación, entonces estamos hablando de que estamos produciendo una indefensión que va a acarrear una nulidad en lo posterior. ¿Cuál es la metodología que se ha empleado en esta investigación? Bueno, esta investigación ha sido de enfoque cuantitativo. El tipo de esta investigación es descriptiva asociativa, el diseño es no experimental. El método va a ser el hipotético deductivo. La población son expedientes, productos de acción extraordinaria de protección. En este caso hemos tomado 94 expedientes. La técnica es la observación y el instrumento que hemos utilizado es la ficha de observación. ¿Cuáles han sido los resultados de esta investigación? Los resultados de esta investigación son los siguientes. Podremos ver en esta tabla que les estoy indicando en estos momentos que las sentencias, los autos y las resoluciones objeto de acción extraordinaria de protección han sido 94 durante el año 2018. Dentro de esto tenemos un porcentaje que de los 94 expedientes totales, el 59.6 son sentencias. El 31.9 son autos y tenemos el 8.5 de resoluciones. ¿Qué significa esto? Que la mayoría de las personas que han obtenido una sentencia consideran que esta no cumple con el presupuesto de tener una sentencia motivada de la manera correcta. Ahora, estas 94 sentencias han sido analizadas por la Corte Constitucional de la manera o aplicando el test de la razonabilidad, la lógica y la comprensibilidad. Cuando hablamos de esto, entonces podríamos decir que de las 94 sentencias, el 67.9% de ellas sí cumple con la razonabilidad. Sí cumple con la razonabilidad, es decir, que en el momento de aplicar la norma o de ver los elementos fácticos, sí podríamos decir que el juez está aplicando de manera correcta la razonabilidad. Cuando hablamos de los autos, estamos hablando del 76.7 y de las resoluciones del 75%, es decir, el 71.3% de las providencias sí cumplen con la razonabilidad. Cuando pasamos al siguiente punto, que es la lógica, es decir, de desarrollar o de la relación del hecho con el derecho, de hacer la inferencia deductiva, de hacer el método de relacionar la premisa normativa con la fáctica, cuando hablamos del punto de la lógica, ahí sí encontramos los errores que se han cometido. Porque el 39.3% de las sentencias sí cumple con esto, mientras que el 60.7% no. En los autos, el 53.4% no cumple con la lógica y las resoluciones, el 62.5% no cumple con este punto o con esta segunda escala de este test de la ponderación, de este test de la debida motivación. Entonces, estamos diciendo que el 58.5% de todas las providencias no son lógicas, o sea, son razonables, pero cuando el juez va a relacionar estas dos premisas, la premisa normativa y la premisa fáctica para obtener la conclusión, no lo hace de manera correcta. Estamos hablando de un 58.5%, es decir, más del 50% de las providencias que han sido objetos de acción extraordinaria de protección. Al tener una sentencia razonable, pero no lógica, significa que la comprensibilidad también no va a ser correcta. Por lo mismo, tenemos que el 58.5% de todas las acciones extraordinarias de protección no cumplen con el principio de la comprensibilidad, o con este parámetro de comprensibilidad. ¿Cuáles son las conclusiones? Las conclusiones que podemos obtener de esta investigación es que se encontró que existen falencias en la debida motivación, porque existen inconsistencias entre los argumentos razonables, lógicos y comprensibles en las providencias judiciales, objeto de la acción extraordinaria de protección, lo cual evidenció que existen fallas en el sistema de justicia. Entonces, existe una asociación entre la presencia de la debida motivación de acuerdo a la naturaleza y los tipos de providencias judiciales. Como recomendación, nosotros podríamos decir que el Estado ecuatoriano debe mejorar los mecanismos de toma de decisiones vinculadas a la debida motivación, para de esta manera dar cumplimiento a las garantías constitucionales propias del debido proceso. Listo, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Hasta ahí mi intervención. Gracias. Gracias. Gracias.